Todo me da lo mismo No todo es tan absurdo como llegué a imaginar Tengo que encontrar en la vida algo por lo que luchar Quiero sentir de nuevo la alegría de vivir Correr por la pradera, volver a respirar No todo es tan absurdo como llegué a imaginar Tengo que encontrar en la vida algo por lo que luchar No todo es tan absurdo como llegué a imaginar Todo me da lo mismo, reconozco que hago mal Más quiero ver si puedo pasar otro día más Quiero volver a ver la luz de la libertad Sin inquietudes extrañas en este mundo fatal Quiero volver a ver la luz de la libertad Tengo que encontrar en la vida algo por lo que luchar Todo me da Todo me da, todo me da, todo me da lo mismo Todo me da, todo me da, todo me da lo mismo Todo me da, todo me da, todo me da, todo me da lo mismo Todo me da, todo me da, todo me da lo mismo Todo me da, todo me da, todo me da, todo me da ¡Gracias!